Mi amigo, este reto es para usted, escúcheme bien que se lo voy a decir directo a usted. Usted va a tener en 30 segundos que coger a Jadie, montarlo en un carrito de compra y sacarlo del supermercado en 30 segundos. Montar a Jadie, montar a Jadie, montar a Jadie en un carrito de compra y sacarlo en 30 segundos. ¡Los fuimos, Jadie, los fuimos! ¡Los fuimos, los fuimos! ¡Póntanos! ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! ¡Ay no! ¡Se llevó los 200 dólares! Primera carta para Alex y Jadie en 3, 2, 1. Tengo un 4. Tengo un 4. Ya, ya yo me preocupo porque él, no... ¡Ea rayo! ¡Si hubiera hecho 21! ¡Karen! ¡Dime! Si hubieras cogido otra, hubieras hecho 21. Tienes 17 más 4, era 21. Pero está bien porque tienes 17. Y total, el 4 nunca gana, así que vamos para el otro. ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Vamos! En 3, 2, 1 y 7. Yo tengo 11. ¡Karen! ¡Ajá! ¡Ay Dios mío! Yo tengo 11 y tú tienes 17. La próxima carta para Alex y Jadie por 2.000 dólares en 3, 2, 1. ¡16! ¡Karen! ¡Dime! Tú me estás ganando por un punto. Tú tienes 17 y yo tengo 16. Yo tengo que pedir otra carta. Mira, que no celebren todavía, por si acaso. ¡Karen! Es que yo tengo que pedir otra carta. Tú tienes 17, yo tengo 16. Yo tengo que pedir otra carta porque yo soy la casa y tengo que pedir otra carta. ¡Ok! 5 o menos. ¡Karen! Sí. Me encantaría que gana los 2.000 dólares, pero lo tenemos que hacer como salen las cartas. La suerte es loca y a cualquiera le toca, ¿está bien? Ok, vamos allá. No enganches, que no te hemos tomado los datos. 3, 2, 1. ¡Eso! ¡Karen, ganaste! ¡Ganaste, Karen! ¡Karen! ¡Ganaste 2.000 dólares! ¡Se fueron paguadas, Karen! ¡Karen, muchas felicidades! ¡Dios te bendiga, mi amor! ¡Llevarte los 2.000 dólares de Puerto Rico, gana! ¡No enganches! ¡Que no tengamos los datos tuyos! ¡Felicidades, mi amor! ¡Estás feliz, Karen! ¡Estás feliz! ¡Hacho, Karen está brincando allá en aguada! José Cancela, nuestro presidente, nos envió esto, y lo tengo que leer, me dijeron que fuera ahora a las 9, yo le doy la gracia, mil gracias por haber estado con nosotros, lo hicimos de corazón, lo hicimos de cariño estas 14 semanas, gracias por la oportunidad. Pero muchachos, todo el mundo, silencio, que tengo que leer la carta del presidente, que fue el que me la mandó. Dice por aquí. Venga, bebé, siéntate aquí, siéntate aquí, que está contento conmigo. ¿Aquí? Adolfo, ¿dónde estás? Adolfo, venga para acá. Debe pasar el productor. Dice por aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos, muy en especial a Adolfo y a Alex. Adolfo, gracias. Adolfo, empiezo contigo. Esto lo escribió José Cancela, nuestro presidente. En el corto tiempo que lleva con nosotros, ha mostrado porque Puerto Rico gana, tiene éxito. Eres trabajador, responsable, creativo, llevadero y con un corazón de oro. Gracias por haber tocado nuestras puertas. Alex, tu humildad te hace grande. Tu sensibilidad es nuestro gran ser humano. Tu sentido de familia es de admirar y tu talento único. Nunca cambies. Es con mucho orgullo que podemos anunciar que Puerto Rico gana. ¡Sigue en Telemundo comenzando este lunes! ¡Este lunes! ¡Este lunes! ¡Seguimos haciendo! ¡Seguimos! ¡Seguimos, Julián! ¡Seguimos! ¡Hey! ¡Puerto Rico! ¡Seguimos este lunes! Realmente muchos, muchos momentos hermosos, momentos de alegría, de felicidad. Puerto Rico gana era un sueño de nuestro productor Adolfo Antivero y este servidor. Yo, antes de despedirnos este 2019, quiero decirle a todos ustedes, a nuestros amigos que están en su casa, que nunca dejen que nadie le quite los deseos de hacer sus sueños realidad, porque los sueños sí se hacen realidad. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz 2020! 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 ¡Feliz 2020!